Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchad otra parábola Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar Construyó la casa del guarda La arrendó a unos labradores y se marchó de viaje Llegado el tiempo de la bendimia Envió sus criados a los labradores Para percibir los frutos que le correspondían Pero los labradores, agarrando a los criados Apalearon a uno, mataron a otro Y a otro no apedrearon Envió de nuevo otros criados Más que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Por último les mandó a su hijo Diciéndose Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores, al ver al hijo Se dijeron Este es el heredero Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia Y, agarrándolo Lo empujaron fuera de la viña y lo mataron Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestaron Hará morir de mala muerte a esos malvados Y arrendará la viña a otros labradores Que le entreguen los frutos a sus tiempos Y Jesús les dice No habéis leído nunca en la Escritura La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos Los sumos sacerdotes y los fariseos Al oír sus parábolas Comprendieron que hablaba de ellos Y, aunque buscaban echarle mano Temieron a la gente Que lo temía por profeta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz